Hola, vamos a resolver un problema, el enunciado del cual voy a escribir ahora mismo. Es un problema de vectores en el espacio Euclidio y dice lo siguiente. Sean tres puntos del espacio Euclidio tridimensional, que vamos a representar así por si lo volvemos a nombrar, el espacio Euclidio. Y se nos pide que determinemos el valor de lambda. Lambda es un número real para que el vector AC sea lambda veces el vector BC. Sabiendo que el vector AB es igual a tres veces el vector BC. Vamos ahora a resolverlo, vamos a ir razonando de la manera siguiente. En el espacio Euclidio, esta es la referencia del espacio afín, tenemos tres puntos, A, B y C. Y los vectores que van de A a B, el vector AB, el vector BC y el vector AC. Evidentemente, tiene que cumplirse, que como se cierra el triángulo de vectores, AC sea igual a AB, el vector AB más el vector BC. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que si AC es lambda veces BC, eso quiere decir que AC y BC tienen la misma dirección. Y que si AB es 3 veces BC, AB y BC tienen la misma dirección. Luego, AC, BC y AB tienen la misma dirección. Es decir, están sobre la misma dirección. Puesto que los consideramos como vectores libres. Al decir que tienen la misma dirección. Quiere decir que los puntos A, B y C están alineados. Si están alineados, esta relación que es general. Esto es en general. Resulta que ahora en particular, al estar alineados, la distancia, que vamos a llamarla D, del punto A al punto C, es igual a la distancia del punto A al punto B, más la distancia del punto B al punto C. Es decir, la suma vectorial se ha convertido, por el hecho de que los tres puntos están alineados, en una suma de escalares. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver las condiciones del problema que vienen en el enunciado. Fijémonos que la distancia de AC ha de ser igual a lambda BC, es la distancia de B a C. Y la distancia de A a B, tiene que ser igual al triple de la distancia de B a C. En consecuencia, de esta suma de escalares, podemos decir que lambda veces la distancia de B a C es igual a tres veces la distancia de B a C, más la distancia de B a C, más la distancia de B a C, más la distancia de B a C, son cuatro veces la distancia de B a C. Por consiguiente, lambda tiene que ser igual a cuatro. Bueno, pues, espero que se haya ido siguiendo el hilo del razonamiento de este problemita, y que os haya servido. Hasta la próxima.